Qué ricos chilaquiles. Muchas gracias, señora. Como siempre, ma, exquisitos. Ay, qué bueno que te gustaron. Oye, qué linda, ¿eh? ¿Y tú a qué te dedicas? Digo, porque no sé si hagas algo aparte de... Sí va a la escuela, ¿no? Pues claro, voy a la escuela. Trabajo en Radio Sónica y cuido a mi hermanito. Como mi mamá trabaja todo el día, entre mi hermano mayor y yo cuidamos al chiquito de cinco años. Ay, qué bueno. Pues muchas felicidades. Oye, qué bien, ¿eh? Hasta que te consigues una, pues, una bonita muchacha, ¿no? Como las zánganas, esas que te encantan. Tere, ma, 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 no te pases. ¿Yo? ¿Aló? ¿Me estoy pasando? No. Ahí está, ¿ya ves? No me estoy pasando. Pues compadezco a tu mamá. Y la comprendo, ¿eh? No sabes cuánto. Yo también soy madre soltera. Tengo dos hijos. ¿Tienes otro hermano? Sí, uno, uno más grande que él, ¿eh? Se llama Alejandro. Y entre los dos, pues, bueno, se encargan ahí de ayudarme. Como yo trabajo todo el día de la señora también. Soy, ay, ¿cómo le llaman ahora así para hacerse sentir muy elegantes? Empleada doméstica. Pues, ellos se quedan a cargo de la casa, ¿verdad? Haciendo el quéhacer y... Pero mira, miren nada más como tienen la casa. Un horror. Ay, no, está bien, no se preocupen. Oye, ¿ya terminaste, mijito? Pues... Sí, 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 sí. A ver, ¿te ayudo? No, 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 por favor, no. O sea, que vaya a lavar los trastes y luego a ver si le echas una lavadita al baño porque me lo tienes bien perjudido, ¿eh? Sí, sí, mamá. Oiga, pues ya me voy a ir porque ya es la hora de recuperar mi hermanito. Ay, no, ¿por qué tan temprano? Sí, bueno, ya salió. Pero muchas gracias por todo. Ay, bueno. No, no, pero espérate, por favor, no te vayas. ¡Lucha! Ey. ¿Ven? Sí. Voy. Oye, acompaña a tu amiguita porque dice que ya se va. No seas grosero. No, yo puedo salir. No, pero de ninguna manera. ¿Quién te ha enseñado sus modales? Sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.